Los pueblos ancestrales hemos tenido históricamente una relación armónica por esencia con nuestro entorno. Siento que nosotros tenemos mucha sabiduría, conocimiento sobre la naturaleza y eso nos ha ayudado a permanecer en el tiempo. Para el pueblo mapuche, el espacio que nosotros habitamos lo denominamos el ñoque mapu, la madre tierra. La tierra es una segunda madre de nosotros, porque la tierra tiene todo. Nosotros vivimos en un lugar rico de flora y fauna, rico en agua, rico en río. Cada lugar es especial cuando uno va pasando. Se siente la energía y la gente misma como que se sana de la mente cuando viene a hacer sendero. Son relatos, son historias, son cuentos que están relacionados a las vivencias, experiencias ancestrales. Este relato no lo van a encontrar en los libros, lo van a encontrar en nosotros. Ha sido transmitido de generación en generación. Estos lugares necesitan que los conozcamos para cuidarlos. En Nehuel Mapuche está la mawiza naturaleza.